Un árbol que sostenía un panal cayó al suelo y las ovejas atacaron a varias personas y animales que se encontraban en el lugar. ¿Cómo están los afectados? Daniel. Sí, después lamentablemente tres perros perdieron la vida. Las pérdidas humanas no se registraron en este hecho y dos animales siguen en recuperación. Se puede evidenciar que yo hice todo para salvar mis perros. Mi rostro muestra mis manos, mis piernas muestran que yo di mi vida, que yo hubiera dado mi vida por salvar mis perros y que yo amo mi trabajo. En su trabajo diario se encontraron estas personas en el norte de la ciudad realizando acciones como esta sin esperar que apareciera este panal de abejas que los atacó. La primera reacción, por supuesto, fue prestar los primeros auxilios a los animales. Sin embargo, tres de ellos perdieron la vida. El hecho se presentó el pasado lunes, luego de un fin de semana pasado por aguas de las precipitaciones en Bogotá, en la calle 95 con Carrera Séptima. Sobre las nueve de la mañana, en el punto, se habían reunido un grupo de paseadores de perros con más de 30 animales, porque suelen llevarlos a la zona verde del sector. Pero ese día coincidió el paseo con el momento en que un árbol se desplomó y de él emergieron abejas y el caos comenzó. No sabíamos que había un panal de abejas, porque si hubiéramos sabido nunca hubiéramos venido. Que fue algo sorpresivo y que esto nadie está preparado. Quiero aclarar que teníamos aproximadamente 30 perros, pero de esos 30 perros habíamos 6 personas con ellos. Entonces, y no estaban amarrados los perros. No impotencia tratar uno, yo con las manos les quitaba las abejas de así, de la cabeza, de la cara, y a pesar de que me estaban picando la cabeza, yo no me preocupaba mi bienestar, sino más el bienestar de los perros. Al menos otros dos animales permanecieron bajo atención médica. Los paseadores, que llevan casi 20 años dedicados a esa labor, terminaron hasta con 50 picaduras en el cuerpo.